Muchas felicidades. Vamos a ir con algo importante que todas las mañanas tengo que decir a las mamitas del hogar. Una pregunta que siempre se las hago y es la siguiente. Y tú, ya probaste el nuevo detergente Bolívar. Tienes que probarlo. Es único porque ahora tiene partículas de jabón. Ah, pero no de cualquier jabón. De jabón Bolívar. Detergente Bolívar, el único que lava con potente cariño. Me voy a una pausa con mi detergente Bolívar y retorno con más información a través de Figura al Día que lo pone al día. Con la mejor información de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Pausa y retorno. Detergente Bolívar El único con partículas de jabón Bolívar. El único que lava con potente cariño. Yo no me olvido, yo recuerdo bien. Por aire volví. No tardes en volver. Vuelve mi amigo, no me estés. Al fin comienzas. Cuando tu pata vuelve, todo vuelve. Por sus 150 años, Pilsen Callao trae a tu pata, esté donde esté. Acumula los códigos de tus chapas y latas y tráelo en pilsencallao.com.pe Si la gente quiere más premio, tendrá más premio. Mi Farma te recompensa con 100.000 soles mensuales. En Mi Farma no hay compra mínima. Ven a Mi Farma y participa del sorteo de 100.000 soles en efectivo. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ritmos del Pueblo. Cultura en acción para la región. Ritmos del Pueblo es turismo, folclor, tradición y cultura. Espacio para toda la familia. Donde conoces y valoras la identidad regional y nacional. Sábado 6 de la tarde, domingo 7 de la mañana. Y solo en TV Norte, Canal 35, Piura. Son las 7 y 20 de la mañana. Con 20 minutos, vamos a levantarse los que están desayunando felices y contentos. Poniéndose al día con Piura al día. Que lo pone al día con la mejor información. Luis Sosa Segarra en la conducción. Vamos con Carlos Arellano, dirigente del sector oeste de Piura. Se refiere a la vía de evitamiento y algunos predios que todavía, al parecer, están en litigio en el sentido de que, de repente, no quisieran vender o se quieren ir a juicio por expropiar esos terrenos por donde tiene que pasar la vía de evitamiento.